Deja que me lleve Los llevaré muy lejos donde no sepas Para que nunca vuelvas a sufrir Todos esos recuerdos que nos lastiman Y que se muy bien los quieres olvidar Los tiraré en el viento cuando pasen Para que nunca los vuelvas a encontrar Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré Llenaré Tu cuerpo y tus labios rojos de mi miel Deja que me lleve todas las cosas malas La amargura, la tristeza y el dolor Me los llevaré muy lejos donde no sepas Para que nunca vuelvas a sufrir Todos esos recuerdos que nos lastiman Te daré, te daré Te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré, te daré Te daré, te daré, te daré Todas las cosas buenas de mi vida Llenaré 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 Gracias por ver el video.